Donde hace unas semanas se podía contemplar a Kandinsky, disfrutar de un chagal, o reflexionar sobre la exposición de Malevich, empezamos a ver paredes vacías. Cuadros pertenecientes a las vanguardias, pero también a la exposición Guerra y Paz, un título que ahora se nos antoja premonitorio, con lo que ha venido después. Las sanciones al gobierno de Putin por la invasión de Ucrania han impedido al ayuntamiento abonar el canon para renovar el contrato de las cuatro exposiciones, que terminó en abril. Los fondos de la Casa Natal de Picasso darán cobertura a este espacio en el que también se prepara una exposición de arte ruso, pero de colecciones privadas. Tenemos 800 en torno al mundo de Picasso, pero estamos trabajando ya en hacer otra gran exposición. Esperemos que la calidad no baje, estoy segura que la calidad no va a bajar, que la dirección del Museo Ruso es capaz de albergar una colección que despierte el interés del público. Es un magnífico museo, un magnífico museo malagueño, que albergaba exposiciones del Museo Ruso de San Petersburgo, que no se nos olvide que es un museo malagueño. Después de siete años, 750.000 visitas y 40 exposiciones, el Museo Ruso de Málaga inicia una nueva etapa, mirando hacia San Petersburgo por si en un futuro pudieran venir de nuevo sus colecciones. ¡Gracias!